Bienvenidos a las cápsulas formativas de la Escuela Española de Alta Montaña. Soy Alex Álvarez, fisioterapeuta de la Clínica del Corredor, experto en el tratamiento y prevención de las lesiones en la carrera a pie. En esta cápsula vamos a hablaros de las implicaciones biomecánicas que comporta la utilización de un tipo de calzado maximalista u otro tipo de calzado minimalista. El calzado maximalista, que tiene un drop mucho más acentuado y una mayor amortiguación, va a hacer que despreocupemos el ataque del pie al suelo, con lo cual vamos a hacer un apoyo mucho más lejano del centro de gravedad, haciendo un ángulo de caída de talón 45 grados, ángulo talón suelo, con una mayor extensión de rodilla y la velocidad de la fuerza de impacto, algo que se ha relacionado con las lesiones, va a ser mucho mayor. Por contra, la utilización del calzado minimalista va a hacer que disminuyanos esta velocidad de la fuerza de impacto, porque al notar el estrés de manera mucho más agresiva, la puesta del pie en el suelo va a ser mucho más cercana al centro de gravedad, con un apoyo de medio pie ante pie, o en el caso de ser un talón, va a ser un talón mucho menos agresivo, en el cual no habrá una fase de frenado, como pasa con el talón, con el calzado maximalista, con esto ya llevamos una inercia hacia adelante. El calzado maximalista, al poner el pie lejos del centro de gravedad, va a hacer que haya una fase de frenado y necesitemos un mayor gasto energético para volvernos a propulsar hacia adelante. Son esos corredores que vemos que van dando como pequeños saltitos con un mayor desplazamiento vertical. Por último, os quería hablar sobre la cadencia, el número de pasos por minuto. Con un calzado más minimalista tendremos una cadencia mucho más elevada, alrededor de los 170-190 pasos por minuto. Con un calzado maximalista lo que hace es que disminuyamos, ralenticemos nuestra cadencia, y lo que sí que se ha visto es que cadencias más elevadas van a disminuir la carga, el estrés mecánico en las estructuras del miembro inferior, con lo cual vamos a reducir el riesgo de lesión. Esperemos que os haya gustado, nos vemos en la próxima.